¡Pongo cargador! Bueno, esto quiere una extracción limpia, muchachos. Bueno, para mí tengo jabón. Si había uno ahí, se pegó un cagazo. ¡Estoy recargando! ¡No, él no está mía! ¡Ah, mentira! La puerta principal está en el chalet, por favor. No olvides hacer jabón, pasen allá. ¡Abel! ¡Eh! Hola. Ahí. ¿Dónde estaba? ¿Ahí? No, Abel, ahí no. No tengo ángulo, boludo. ¿Dónde está? Ahí, mirá. Por acá se ve. Tirate y haces un drop shot. No te puedo cubrir yo, Abel. ¡Fue! ¡Ah! ¡Sí, no! ¡Punchar el peo! ¡Anda, boludo! ¡No! Te pegué, boludo. Qué mentira. No. No, no dispara el rey porque no mueve mucho. Si tiene la reja, no, no, no dispara. No es tan fácil ser el reja. Sí. Mira el termite, por ejemplo, está matando de audo. ¿Dónde está? Decís. Dron listo. Ciento cuarenta. Ah, que bueno. Necesitaría que se caiga. Que el drone se haga bosta. ¡No tengo ángulo estas cosas de mierda, Bo! ¡Sala! ¡Qué asco! Solo queda un atacante vivo. ¡No! Todavía quedo solo. ¡Anda a cagar! Me van a buscar, ¿sabias? Me van a venir. No. No. ¿Eso fuiste vos? Sí, 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 sí. Ahora sí. Ahí te sale por ahí. No puedo ponerte presiones. Pregúntale lo que quieras de él. Que vengan. Me la voy a violar. Te lo sigo a vos. No tengo drone. Se escaman, bro. No tengo drone. No tengo drone, la concha. ¿Dónde era que estaba el rehén? Donde está marcado. Oh, qué chistoso que él. No tenés para abrir la tortilla. No, no tengo para abrir. Ah, claro, si tiene tortillador. Dejame mi, ¿sabias? No tengo para... y el clima, ¿no? No tengo para abrir la t-ra. Venga... Mi mamá Quedan 15 segundos Pero... Quedan 10 segundos Se pide, se pide Faltan 5 segundos No No Me comí todas las trampas Y me cago a tiro todavía No era onda vos ¿Te imaginas que lo rescatabas ahí boludo? Empezabas a matar así Te imaginas que le hubieses pegado un tiro a cada uno en la cabeza Da Tremendo hack Ahí si me denuncian por hack Es que la idea era entrar con la trampilla pero no tenía cosas Claro Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hice la mague de pesaje a curarte Tu es mi franza Ay, casi Casi me pone recluto Ah, yo tengo que cambiar la arma de recluta Porque cada que me olvido aparezco con recluta Para mantener al rehén a salvo Fortifiquen la sala Lo que pasa que Se preparo Se puso linda su amiga y anda El ángel, el ángel, el ángel Cambiando cargador El enemigo ha encontrado al rehén Prepárense para el asalto Pared reforzada La cámara activa el funcionando Nadie No No Hola, hola 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 ¿Y la caballera? Ah no, caballera no Ahí también, mamá Ahí la caballera tío Jeje Atención, el enemigo tiene visual del rehén La imagen de cámara está en marcha La imagen de cámara está en marcha Ya me dejó encerrado este puto JX Da la vuelta Que petero de mierda vos Tenés una obsesión con las paredes de mierda esa Es lo bonito La protección Me hace dar toda la vuelta el desgraciado Me hace dar toda la vuelta el desgraciado ¿Qué haces? A ver Escudo desplegable listo Por principal escudo Mirá, y ahí hay uno Ahí va uno El escudo está solo Está en principal Haciendo ropa en las ventanas de principal En cual estado caes Me parece Está El escudo sigue Estás muy regalado No, no, tranquilo, tranquilo que le voy a hacer la envolvente acá Eso es lo que me da mierda Tengo un problema Acá está el escudo, va para donde toca la bomba la oficina Ah viene para acá La madre Por arriba, por arriba No, no, por abajo Calentito Bien pegado Lo agarro por atrás Si no me ve lo agarro por atrás Arriba hay uno Ahí está el escudo Yo sé, yo sé, yo sé No me veo, no me veo, lo agarro por atrás Lo reventé a tiro, boludo No me veo No me veo Te dije No Lucho Ya voy, ya voy, ya voy Me mató la vez Solo está vivo uno de los atacantes ¡Está acá! ¡Es Ash! ¡Toma! Los puto bolquillo Carajo En 3D la viste, Gil Te mató el Abel, tú Te mató el Abel Que desgraciado Te maté un manco, eh Un manco Un manco matando a un manco Y quien salga a la partida Un manco Bueno, vos tampoco te pases Manquismo Esto es una Mancomunidad Este... Quince mano de Rodrigo a la una de la mañana En vivo por El canal 25 El canal de las estrellas De las estrellas Deben encontrar a Rhea ¡No! ¡El canal! ¡No, basta! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Para decir que no me cae! ¡No! ¡Uy! ¡Úy! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Se mataron entre ellos! ¡Bien, bien, bien! ¡Tal arriba! ¡Tal arriba! ¡Arriba de qué! ¡No! ¡Arriba no están! ¡Tal abajo! ¡A su suelo! ¡No están arriba! ¡Vos no serás chistoso, no! ¡Jajaja! 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 ¿Sabes lo que significa, no? Inserción en 10 segundos ¡Rehén localizado! ¡Hola, Campeira! ¡Hola, Capcan! ¿Sabes lo que significa, no? ¿Sabes lo que significa, no? Que se puso el sniper, no va a hacer nada ¡Si! ¡Rehén localizado! Hay que ponerse el sniper, no hay que ser medio bobo ¡Está casi, Rodrigo! ¿Qué pasaba en el sniper? ¡A lo menos rompiste una cámara! ¡Bien, bien, bien! ¡Esta buena! ¡Bien, Ricardo! ¡Ehh! Alguien me disparaba por atrás Yo dispare la cámara... ¡Rompon acá! Acá, perdé. Estás plegando el concurso de antipalas. Eh, un gallo, no tiene termite. Yo controlo por acá. ¿Tiene alguno Claymore? No. Eh, hay... Ah, rompo, se va, rompo, se va. ¡Qué chupabalga le tiró una flashback! No sé cuándo los dos fueron, pero... ¡A ver! Mirá, vamos, qué asco que me dan ustedes... Mirá, y otra vez tiraron la flash. Ustedes no serán tontos, ¿no? En la primera fui yo. ¡Otra vez! ¡A vez en cuando tiran flash vos! ¡Sí, el otro! ¡Estamos haciendo juegos cruzados! Sí, juegos cruzados, descortados, hacia arriba. ¡Ah! Estamos los tres acá. No, 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 no. Hay uno que nos va a dar la vuelta, nos va a cagar al tiro. Ahí, mira. Yo voy a ir adelante. Ahí abajo. Me falta tu carca. Claro. Claro. Poder así. Sí, dale por la asesora, ven. Está el chaleco por ahí. ¡No! ¡Cabira! ¡Cabira! ¡Voy, voy, voy, voy! Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Estaba acá, ¿no? Estaba acá, ¿no? Estaba por acá. Ya está. ¡Cómo la escuché, boludo! No la puedo disparar. ¡Ah! ¡Qué hija de puta, vos! ¡Qué asco me da! ¡La dejé a la mitad vos! Cabaila no tiene nada de vida, vos. ¡Qué arma de mierda esa que tiene ella, vos! ¡La tiene! ¡Por arriba! ¡Por abajo! Tenemos que ganarla, por el amor de Dios. Queda Caveira y el chaleco. ¡Ah, no! Y otro más. Es Lession el otro, me parece. Podés escuchar los punchos. ¿Qué pasa, otro? Ahí, ahí, ahí veo uno. Está en la búveda. Está en la búveda. Es el smoke. Vamos, muchachos, vamos, muchachos, vamos, muchachos. Mucho drone, mucho drone, pero... Sí, sí, sí. Quedaron como una profesional, ¿no? Si no se mueven, quedan muy bien. No se mueven. No se mueven. No se mueven. Ahí tienes uno. A la derecha tiene uno. A la otra derecha. Ahí. A la derecha tiene uno. A la derecha... No se mueven. a la derecha. Voy a recargar. A la derecha. Pero tiene menos reacciones. A la derecha. No, qué malo que es. Yo soy horrible, pero esta botija... Me quedo contento que hay gente más mala que yo. A la derecha. No, 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 ahora se va a embagallar y ya está. 10 segundos. No, 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 te va a matar. Quedan 5 segundos. No, no, no. Los aliados han muerto en el combate. Trabé la última aquí. Lo quería lanzar boludo. Sos mío lo que juntió con el rey. Bueno. Ese chiste de mierda que acabas de hacer. ¿Vos qué pasa con mi chiste? No le gusta a ninguno loco. Están muy finos últimamente ustedes para ver los chistes. ¿Qué dijo? No lo escuché, no lo escuché. El esmoquer al rehén y lo quiso agarrar. ¿No viste como se le tiró cuando lo mató? Se le tiró tipo palomita. Abel. Abel. Deben proteger al rehén. Asegure la sala. No le des vueltas. Se preparó. Se puso linda a su amiga llamada. El otro enemigo ha encontrado al rehén. Prepárense para el asalto. No. Cabe. Adquiri la puta que te marido. Recargo. Me faltan 10 segundos. Cámara activada. No. Ah, porque no puedo tirar. No me faltan 10 segundos y cortando. Un carcaño no me lo quiso agarrar. 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 No, no, no. Yo me quedo por acá afuera. ¿Quieres salir a ver? No, no. Hay uno acá. Alguien me disparó. Alguien me disparó. La cucha de su hermana. El que hizo el agujero de mierda ese. Ah, ahí está el escudo. Otra vez en principal. No, no vi que era Sofía. A mi me mató Sofía. Ahí no mandó. El que hizo ese agujero lleva la mierda. Si, el mismo agujero de mierda. Fue yo el que lo hice. Aparte del pedo. No sé para qué le hiciste el agujero porque estaba la puerta ahí. Para que yo no me pudiera esconder. Sofía se marca la épica ahora. Murió. Quedan dos. El escudo estaba por principal. Pero ahora no lo veo. Ahí está, mirá. No sé quiénes son vosotros. Ahí está. Ahí se desprotege. ¡Ojo! ¡Abel! ¡Abel! ¡Bien! 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 ¡Vámonos! ¿Cómo lo mató? ¡Buen kill! Lo mató él todavía. ¡Pero por eso! ¡Bien! 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 Me voy a poner, mírame. Pónganse trampas, trampas, trampas. Muchas trampen. ¿Qué quisiste hacer siempre, Rodrigo? ¿Quisiste ser príncipe o rey alguna vez? ¿Siempre? No, quise ser negro. Voy a meter las ventanas en el orto ahora, ¿no? Sí. No, no, pará, mirá, mirá, mirá. Acá, acá. Le agradezco a... ...a Drill. Este comentario mostró el que acaba de hacer. ¡Cambio de cargador! ¿Qué problema tienen con los comentarios? Vale, por favor. Pero porque la tienen grande. 10 segundos. ¡Corniendo a barricada! Hay equipo, ¿no? ¿Quién? Posición del rehén segura. Vamos, vamos nosotros, vamos nosotros. Podemos, podemos. Y si no podemos, también. Y si no podemos, también. O sea, que esto es lo que se puede... ...extrocutar las cosas donde se guardan las brechas. Bueno, imagina todas las brechas. ¿Te imagina? Vamos. Dispositivo colocado. ¡No, no entran. ¡Vamos, Lucho! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos por hacer! ¡Vamos, me traspisamos! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Abrieron! 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 ¡Catalista! ¡Totos fuera! Yo no agarre el chaleco ¡Sabarra! ¡Sabarra! ¡Bajó, boludo! ¡Tienen que venir! ¡Ni hay que arreme! ¡Está venido en el aso! Creo que hay una Twitch, ¿no? ¿Hay alguien que se está quejando? O... La abrieron a otra vez La... la puerta... ¡Cambio cargador! ¡Bajaron al escudo! ¿Qué está Sofía ahí? ¿A dónde? ¡Ah! ¡Está! ¡Humo! ¡Ojo! ¡A tu izquierda, Rodrigo! ¡Estás! ¡Sí! ¿En serio? ¡Está tirado en el piso! ¡Está tirado en el piso! ¡Vámonos más! ¡Chupó bala como la puta madre! ¡Y me sacó el escudo Rodrigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dio la baja del que estaba en el piso! ¡Vá, Rodrigo! ¡No me hables más! ¿Sabés qué? ¡Mute contigo! ¡No me hables un poco! ¡No me hables! ¡No me hables un poco! ¡Ey soy maravilloso! ¡No me hables! Gracias por ver el video